Hacemos un nuevo video de Robloxenes, estamos en Joybrick y les voy a enseñar un truco de como tener Chicos, de como tener Keycard gratis, es algo muy útil sinceramente porque Osea, tener Keycard gratis, aunque si que puede costar un poco si está en un server público Este server VIP se lo voy a dejar en la descripción Y también si se quieren ganar estos audífonos aquí del evento de KidChoiceAward Osea de Nickelodeon este Pueden dejarlo en la descripción si quieren que enseñe un tutorial de como conseguir estos audífonos Y también este slime que tengo en los hombros Bueno Vamos a ir con el tutorial ya Lo primero que tenemos que hacer es volvernos policías Tenemos que estar policías y ya, ok Tenemos que venirnos para acá o cualquiera de estas rejas Con cualquiera que te puedas matar Que nadie te mate, tu te tienes que matar solo Y así, no Yo recomiendo hacerlo aquí porque van a responder de policías aquí Entonces lo recomiendo Si vienen para acá y hacen taca y taca y taca y taca hasta que se mueran Vamos a ver si me muero algún día de estos Eh, suelte Kaykar A ver si lo suelto a la primera Nada Tenemos que volver a hacer lo mismo No dejamos Kaykar pero si dejamos algunas armas Vamos a hacer lo mismo Por si de tu gusto está robando la joyería Ah, chicos Ahí sí que soltamos Kaykar Nos cambiamos rápidamente a prisioneros Confirmar Y tenemos que ir rápido, chicos Si nos apuramos Lo más probable es que desaparezca Porque tiene un tiempo, ok Ok, entonces se vienen para acá Agarran la Kaykar Aquí Y listo Y ya tendrían Kaykar Eh, por cierto El arma desapareció Justo cuando le iba a agarrar Yo les recomiendo que siempre primero agarran la Kaykar, ¿no? Aquí agarramos Esto y ya está Y ya pudiéramos escaparnos aquí De lo más tranquilito Buscar Un Un helicóptero De todo Dígan en los comentarios Y como ya digo Si quieren que Que enseñe cómo tener estas hombreras aquí Bueno El slime en los hombros Y de paso Los audífonos estos De los quecho y sabor Que queda bastante bien A mí me gustó bastante Cómo quedó mi personaje, ¿no? Bueno, ya saben También esto se gana Con un código en Roblox Esto es como Las gafas de realidad virtual Y bueno chicos Esto ha sido todo el video No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima Adiós Por cierto chicos Se me ha olvidado decirles algo Voy a abrir esta caja Que me la donó un suscriptor ¿Ok? No sé qué suscriptor me la donó Me la donó la caja Pero Un gran saludo para ti Y ya juro Ustedes no me tienen que donar caja Si quieren me pueden donar caja Pero de las típicas Por favor Tampoco se excedan Dándome una caja De 30 mil dólares Eso es demasiado Pero Pero bueno El que le haya hecho Un saludo muy grande Obviamente le voy a abrir Aquí en un video Yo creo que sería muy mal Si no le abro en un video Pero bueno Uy Yo quiero las ruedas Las ruedas Las ruedas Las ruedas que están En las spikes Que esa No puede ser Que me haya tocado eso Pero bueno Muchas gracias Suscriptor Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle like Y hasta la próxima Adiós No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias por ver el video.